¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos nuevamente a KitsuneVlog. El día de hoy traigo para ustedes, de Van Presto en su línea Sculptures, Nami, Van Presto Figure Coliseum, Cuarta Edición. La cual salió junto con otras ocho figuras de One Piece para este concurso, y fue esculpida por Saori Ishizaki. Aunque será la venta en 2015, aún es posible encontrarla incluso nueva, y a un muy buen precio. En la descripción les he dejado enlaces directos donde podrán comprarla si así lo desean. Al igual que otras figuras de esta línea, viene dividida en varias partes que son muy fáciles de ensamblar. La base es transducida y con el logo del concurso grabado. Además por su color negro, es bastante reflejante. Incluye su arma, el Perfect Klima Tag, que tiene un acabado raido, como si ya mostrase marcas de batalla. En cuanto a la figura, la parte superior tiene dos llaves o encajes, para unir las piernas al torso, y otra para unir el vestido a la mano izquierda. En la parte superior tenemos un faltable tatuaje, y un velo semi-transparente que se distingue elegantemente del resto de las piezas. Armarla es bastante sencillo, y así mismo colocarla en su base, es solo cuestión de alinear los postes. Para colocarle su arma hay que separarla girando la segunda esfera desde arriba hacia abajo. Luego la insertamos en su mano, y la volvemos a unir. Armarla es la segunda esfera desde arriba hacia arriba... Lo primero que llama la atención son dos grandes detalles, y no, no son los que están pensando. Me refiero al tono perlado de su vestido de novia, el cual la vimos lucir al final de la saga de Thriller Bark. Y aunado a este, el hermoso esculpido de su atuendo, que junto con la pose, le confieren un dinamismo fabuloso. Personalmente me gusta más cómo se veía Nami con el cabello corto, lo que hace que me guste aún más esta figura. Su tamaño es de 20 centímetros, y su precio en el mercado varía entre 30 y 36 dólares. Además, aparte de un gachapón, no hay otra figura de Nami con este atuendo. Aquí te dejo otros videos que podrían interesarte. Yo soy Musachi X, hasta la próxima.